Este domingo, ADN, vuelve a las 22 horas. Descubrimos una red de delincuentes que roban camiones en Córdoba y lo hacen aparecer en Rosario, cobrando el rescate a través de un comisario en actividad. Yo tengo 52 horas, tengo 29 de la policía. Mirá, hago todo el vuelo y te hago un carácter. Este domingo, ADN, en vivo, a las 22 horas. AdN, vivo, a las 22 horas.